El Evangelio del Día Domingo 5 de Febrero del 2023 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versículos del 13 al 16 Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. En el Evangelio de San Mateo del día de hoy, se destacan las palabras de Jesús que describen la misión de sus discípulos en el mundo. Él utiliza las metáforas de la sal y de la luz. Sus palabras son dirigidas para los discípulos y seguidores de cada época. Por lo tanto, también son dirigidas a nosotros, sus seguidores. Jesús da a conocer, de dos formas audaces y sorprendentes, lo que piensa y espera de sus seguidores. Por lo que no debemos vivir pensando siempre en nuestros propios intereses, nuestro prestigio o nuestro poder. Por el contrario, debemos de ser la sal que necesita la tierra y la luz que le hace falta al mundo. Jesús dice, Ustedes son la sal de la tierra. Todos sabemos que la sal sirve, sobre todo, para dar sabor a la comida y para preservar los alimentos de la corrupción, para que no se descompongan, para que no se echen a perder. Así, al predicar la palabra de Dios y sembrarla en los corazones de todos los hombres, se les ayuda a preservar su vida, la salvan del mal y la llevan hacia la vida eterna. Del mismo modo, los discípulos de Jesús han de contribuir a que las gentes saboreen la vida sin caer en la corrupción. Estas palabras del Señor son contundentes y las dirige a todos sus seguidores. Nosotros, por medio de nuestra fe, debemos ser verdaderamente la sal de la tierra. Nosotros, que acogimos en nuestros corazones el mensaje salvador de Cristo, por medio de su palabra y sus obras, debemos ser sal de la tierra, porque debemos de contribuir para evitar que la vida del hombre se deteriore o se corrompa. Persiguiendo los falsos valores, viviendo en la superficialidad, la mentira, el poder, la vanidad, el egoísmo, la soberbia y otros muchos más que tantas veces se proponen en la sociedad de hoy. Siempre debemos estar alertas, atentos y mantenernos firmes, porque por la debilidad del hombre, constantemente estamos vulnerables a la corrupción y debido a nuestra falta de fe, se nos advierte que los apóstoles, los seguidores de Jesús, llamado sal de la tierra, podríamos volvernos desobedientes, soberbios y necios, y así, ya nada podríamos salar. Y aún nosotros mismos, habiendo perdido el sentido de lo recibido, no podremos restablecer lo corrompido y quedaríamos inútiles. Por eso dice Jesús, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pise la gente. Y así, separados de los oficios de la iglesia, seremos pisoteados por todos los que pasen, porque aún conociendo la palabra de Dios, la ignoramos, y no la pusimos en práctica. Por esto, Cristo, luz del mundo, luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo y se acerca a Él, nos exhorta hoy a que nosotros seamos luz ante los demás, para que, viendo nuestras buenas obras, seamos buen ejemplo y glorifiquen al Padre que está en los cielos, nuestro Padre que amó tanto al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, tenga la vida eterna. La misma palabra de Dios es comparada con la luz, como lo proclama el salmista al decir, Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. También en la liturgia de hoy, el profeta Isaías dice, Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas. Los discípulos del Señor están llamados a dar nuevo sabor al mundo y a preservarlo de la corrupción con la sabiduría de Dios, que nos es transmitida por medio de su Hijo con su palabra, porque Él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Unidos a Él, nosotros los cristianos católicos podemos difundir en medio de las tinieblas de la indiferencia y del egoísmo la luz del amor de Dios, luz que es la verdadera sabiduría que da sentido a la existencia y a la actuación de los hombres. Es propio de la naturaleza de la luz el alumbrar por cualquier parte que se le lleve y que introducida en las casas disipe las tinieblas, quedando solo la luz resplandeciente. Así mismo pasa en el corazón de los hombres al recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, el mundo, sin el conocimiento de Dios, estará oscurecido con las tinieblas de la ignorancia. Por medio de los apóstoles, se les comunicó a los hombres la luz verdadera de Dios, y así, llenos de fe, obediencia y del conocimiento de Dios, por cualquier parte que caminen y por medio de sus obras, brotará de ellos la inmensa luz que destruye a las tinieblas, iluminando a todos los que les rodean. Las dos metáforas que nos presenta Jesús coinciden en algo muy importante. La sal, si permanece aislada en un recipiente, no sirve para nada. Solo cuando entra en contacto con los alimentos y se disuelve en la comida, puede dar sabor a lo que comemos. Lo mismo sucede con la luz. Si permanece encerrada y oculta, no puede alumbrar a nadie. Solo cuando está en medio de las tinieblas, puede iluminar y orientar. Una iglesia aislada del mundo no puede ser ni sal ni luz. Lo que necesita hoy la iglesia es tener la capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones, así como Jesús nos lo ha enseñado. Cristo es la verdadera luz del mundo, pues en Él se ha revelado la vida. Se ha revelado mediante la palabra del Evangelio, pero sobre todo, se ha revelado mediante su muerte redentora en la cruz. Jesús ha aceptado y ha ofrecido en sacrificio al Padre su vida en expiación por los pecados del mundo. Y con este sacrificio, que fue despiadado y cruel, Él ha vencido al pecado y a la muerte. En el Golgota aceptó la muerte, pero al tercer día resucitó y vive para siempre, y vive para darnos vida, su vida. De este modo, Cristo es aquella luz, aquella vida que ha demostrado ser más fuerte que la muerte. En Él está la vida divina, la vida eterna, que es la luz para los hombres. Cristo, nuestro Salvador, nos está enviando hoy a nosotros, sus seguidores. Nos está enviando por el camino que da vida, por medio de su palabra. Este es el camino de la verdad. Es el camino de la nueva evangelización, que nos induce a la predicación. Porque Jesús realmente ha encendido la luz, y a nosotros nos corresponde tenerla encendida. No sólo para nosotros, y para otros que serán iluminados, sino también para gloria de Dios. Por eso la esplendorosa luz que se encendió para nuestra salvación, debe lucir constantemente en nosotros, por medio de nuestras buenas obras. Tenemos la lámpara del mandato celeste y de la gracia espiritual, de la que dice David. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esta lámpara de la ley y de la fe nunca debe ocultarse, sino que debe siempre colocarse sobre el candelero de la iglesia para la salvación de muchos, y así podremos alegrarnos con la luz de su verdad, y todos los creyentes seremos iluminados. También nosotros, gracias al Evangelio, hemos recibido la luz, y estamos llamados a dar valientemente testimonio de ella. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, ya que por medio del conocimiento que hemos recibido de Jesús, debemos de iluminar a los que nos rodean mediante nuestra caridad, caridad que es amar a los demás como Cristo nos ha amado. Esta es la evangelización de ayer, de hoy y para siempre. Jesús, nuestro gran Maestro, nos enseña con el ejemplo de su vida, con la verdad de sus sufrimientos, con su muerte en la cruz. Jesús nos invita a ser un reflejo de su luz, a través del testimonio de nuestras buenas obras. Él subraya con insistencia que nosotros seremos reconocidos como verdaderos discípulos de Aquel que es la luz del mundo, no en las palabras, sino en las obras. Tenemos, por tanto, una tarea y una responsabilidad por el don recibido, la luz de la fe, que está en nosotros por medio de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Esta fe no debemos retenerla como si fuera de nuestra propiedad. Estamos llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los otros mediante nuestras buenas acciones, porque realmente el mundo necesita la luz del Evangelio que transforma, que sana y que garantiza la salvación a quien la acoge. La luz de nuestra fe, donándose, no se apaga, sino que se refuerza. Sin embargo, puede disminuir si no la alimentamos con el amor y con las obras de caridad. La misión de nosotros los cristianos católicos en la sociedad es la de dar sabor a la vida con la fe y el amor que Cristo nos ha donado. Y, al mismo tiempo, debemos cumplir con la tarea de mantenernos lejos de los gérmenes contaminantes del egoísmo, de la envidia, de la soberbia y de tantas otras cosas semejantes. Estos gérmenes arruinan la unión entre nuestras comunidades, pero no debemos permitirlo. Como seguidores de Jesús, debemos trabajar para que nuestras comunidades resplandezcan como lugares de acogida, de amor, de solidaridad, de paz y de reconciliación, llenas del conocimiento de Dios. Para poder cumplir con esta misión, es necesario que nosotros mismos seamos los primeros liberados de la degeneración que corrompe y de las influencias mundanas, contrarias a Cristo y al Evangelio. Debemos entender que esta purificación no termina nunca, que debe hacerse continuamente, por lo tanto, debe hacerse todos los días, en todo momento. Debemos entender que para ser sal de la tierra, lo importante no es el activismo sin sentido, la agitación, el protagonismo superficial, sino el practicar siempre las buenas obras que nacen del amor y de la acción del Espíritu Santo en nosotros. En medio de tanta actividad y agitación, debemos preguntarnos, ¿dónde están nuestras buenas obras? ¿Estamos haciendo realmente lo que nos pide el Señor? Jesús decía a sus discípulos, alumbre su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria al Padre. Nosotros que seguimos a Jesús por medio de su palabra, debemos de dar fruto, sembrando el conocimiento que tenemos de nuestro Señor para hacer discípulos a todas las gentes de nuestras comunidades, es decir, apóstoles de la nueva evangelización, porque en virtud de nuestro bautismo estamos llamados a hacerlo. Hermanos míos, en este domingo, qué hermoso es reunirse para celebrar la misma fe, la misma vida en Cristo por medio de su palabra. Procuremos reunirnos siempre con amor verdadero, para celebrar la acción de gracias y la alabanza divina. Vivamos siempre como una lámpara encendida, con la luz que Dios nos da para que seamos capaces de darla a todos los que nos rodean. Seamos sal para dar sabor a la vida de los que más lo necesitan. Hagámoslo por medio de su palabra, pero aún más por medio de nuestras buenas obras, porque el darnos a los demás es la verdadera vocación cristiana que Jesús nos ha enseñado. Pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús, para que nos guíe en nuestro camino, para que seamos siempre sal de la tierra y luz del mundo. No dudemos, no vacilemos, recordemos que Dios nuestro Señor siempre está con nosotros y que, haciendo siempre su voluntad, recibiremos todo lo bueno que Él nos ha prometido. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 ¡Suscríbete!